Marlon Lengua veía a los jugadores del Chapecoense como enemigos. Un mes antes de la tragedia, el club brasileño había eliminado a su equipo, el Junior de Barranquilla de la Copa Sudamericana 2016. Jamás imaginó que lucharía para salvar la vida de Elioneto, un jugador del Chapecoense. El avión que llevaba al Chapecoense para disputar la final del torneo contra Atlético Nacional cayó el 28 de noviembre de 2016 cerca de Medellín. El equipo perdió 19 jugadores, pero en total 71 personas murieron y solo 6 se salvaron. El policía escuchó unos gemidos débiles y pudo ver cómo se inflaba lentamente el pecho de Neto, cubierto de ramas y láminas. Neto estuvo en coma durante 11 días en el hospital. Luego agradeció a Lengua por salvarle la vida. La historia inspiró al también policía Edison Vanegas a realizar un documental. Es una historia humana, basada en dos seres humanos sinceros y nobles, que hoy tienen una hermandad, que es la hermandad que queda entre dos países y los amantes del fútbol mundial. Actualmente, Lengua se declara hincha del Chapecoense y asegura a Neto que en Colombia tiene las puertas abiertas para jugar. Lengua se denomina Arros, la historia humana, que es la hermandad que nunca se buscando aletas… Gracias por ver el video.